La inseguridad que tenemos dentro de nuestro cantón Píllaro Aquí están los moradores y así nos encontramos haciendo estas rondas nocturnas de manera permanente Vamos a trabajar así con la seguridad dentro de nuestro cantón Píllaro Sin importar la hora hasta lograr erradicar la inseguridad dentro de nuestro cantón Píllaro Esperamos tener el apoyo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas Y así también de la ciudadanía, que toda la ciudadanía se una para poder dar la seguridad dentro de nuestro cantón Píllaro Como autoridad y alcalde estaremos aquí presentes las veces que sea necesario Y apoyando también a los demás sectores y comunidades Pasamos la voz y pasamos la noticia de que nos levantemos Pueblo Pillareño y nosotros demos y busquemos la forma de dar seguridad Muchas gracias y continuamos así Felicidad pues a las abiertas de nuestro canal Y a las autoridades que han tomado este nuevo sistema de seguridad Para poder tener más seguridad toda la ciudadanía Y pedir a la ciudadanía que colaboren todos para que esto no vaya más allá de lo que está sucediendo aquí dentro de nuestro cantón Que sea un cantón seguro Aquí agradeciendo al señor alcalde, a los señores concejales Y a su mesa directiva Por tomar en cuenta la seguridad que hemos estado pasando Terrible, terrible con el robo de ganado, robo de viviendas Y todo, vehículos incluso Nos han estado haciendo el robo pero terrible Entonces en buena hora se le agradece al señor alcalde Por motivar a hacer las rondas nocturnas Y estamos agradecidos con la ayuda que nos está brindando Con la policía, las fuerzas militares Y vamos a ver que esto nos dé mejores resultados para posteriores días Que todo nos salga de lo mejor Y veamos mejores resultados Positivo porque tenemos que unirnos todos los barrios Todos los barrios Todo lo que es cantón pillero Tenemos que unirnos para ver mejoras Porque todos estos sacrificios que estamos haciendo Es para ver mejores días Nos hemos puesto de acuerdo en salir los tres barrios Tanto lo que es Capizapamba, Tungipamba y Guanguibana El motivo de lo que vamos a salir a las rondas Es para mejorar el nivel de vida del barrio En vista que hemos sido víctimas últimamente de robos a domicilios y de ganado Gracias a la apertura del señor alcalde Y todas las personas que están dirigiendo Nos han dado la oportunidad para trabajar conjuntamente Y ver los beneficios de cada uno de nuestros barrios En el momento los moradores todavía no tienen mucho conocimiento Pero en vista ya el día martes vamos a tener una reunión Y pienso que ellos van a querer Siempre porque es un beneficio para todos los del barrio Entonces el día martes tendremos nosotros la reunión Ver la resolución del barrio Para ver si salimos todos los días O si salimos pasando un día O como la mayoría de personas o los sectores van a ser Dos o tres veces a la semana Dos o tres veces a la semana Gracias a estos dos O si salimos O si salimos O si salimos O si acaba Gracias. Gracias. Gracias.